Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayo Valenzuela, soy parte del Estado OIM México y estamos en camino para entregar unos posters en un albergue para la prevención del COVID-19. Muchas gracias, soy OIM por estos carteles para el COVID-19 aquí en el albergue de Café Mini en la Ciudad de México.